Estamos haciendo el lanzamiento de nuestra marca Roberto Cavalli. Esta marca es inspirada en las serpientes, como pueden observar, pues acá en los brazos tiene su forma de la serpiente, se manejan varios materiales, el acetato, manejamos tanto gafas de sol, monturas optálmicas, las cuales permiten un confort a las personas que quieren utilizar esta marca, elegancia. Es importante resaltarte que es una marca que está elaborada a mano, entonces es artesanal, porque la idea de ellos es como cautivar a los pacientes y hacer algo diferente, que el paciente sea algo exclusivo y que realmente se sientan cómodos al usar la marca Roberto Cavalli. Es una marca que es fabricada en Italia. Pueden visitar nuestra página web y las redes sociales para mayor información.